Llegar a los 100 años de edad resulta un hito que cada vez se cumple más a nivel país. De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas INE, en la región de Magallanes y la Antártica chilena, son 43 las personas, hombres y mujeres, que tienen 100 años o más en la actualidad. Uno de estos particulares casos correspondió a Orfa Vivar Vivar, vecina de Porvenir, que cumplió 100 años a finales de abril, siendo festejada por la Municipalidad de esa comuna. Con la visita del alcalde José Gabriel Parada, además de concejales y funcionarios municipales, se celebró a la centenaria con una torta con velas de 100 años. Oriunda de Chulue, llegó a los 12 años a Porvenir, y Orfa agradeció la visita de las autoridades, mientras era acompañada por sus familiares en su hogar. Por su parte, el alcalde Parada destacó que Orfa es una vecina muy querida por la comunidad, recordando que ya en 2022 celebraron sus 99 años, así que se esperó con ansias este cumpleaños. Me parece que no lo creo, cierto hijo, venir 100 años. La vida fue acá, antes estaba en Punta Arena, los cerros de neve, no se podía abrir las puertas. No, pues eso era una cosa tremenda. Sí, sí, después, yo, después, la señora, la chica que me trajo, se fue al campo y ella me llevaba como una hija, sí. Una señora que era conocida, sí, de allá, pues, de Chulue, sí. No, he estado bien, bien mi salud, bien mi hijo, bien, sí. Porque lo único que me hace falta es la pierna que me molesta, pero ya no, tanto, la chica esa que me viene a curar, me cura muy bien. Sí, le agradezco a esa chica. Este envejecimiento ya es una realidad que viene previendo el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, que hace unos años manifestó que se proyecta que más de 40.000 habitantes de Chile llegaría a su centenario, siendo esto pronosticado para el año 2046. Gracias por ver el video.